No cabe duda que, fíjense, el título de la mujer más bella del mundo en el certamen Miss Universo del 91 le trajo beneficios profesionales y económicos increíbles a Lupita Jones. Pero ahora que tiene ya 50 años y que se ve maravillosa, se sigue conservando plena, hace ejercicio, pero ¿aceptaría ella posar desnuda como muchas de su edad lo han hecho? Ella no responde. No, 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 no. Creo que siempre me he manejado con una línea muy clara y nunca se ha abierto la puerta como para sugerir algo así. Sería algo como privado, no para estarlo exponiendo, ¿no? Pero no. Yo creo que hay que ser congruente con la forma como te muestras, no solamente ante la gente, sino congruente contigo misma, ¿no? Que finalmente eso es lo que proyectas hacia afuera y pues admiro y reconozco mucho el trabajo. Mira, pues qué bueno que dijo que no, porque efectivamente, aparte que a mí no me gustaría verla, yo creo que no será congruente porque fue una mujer que decía que eso era muy vulgar a todas las participantes de este certamen, entonces pues se hubiera mordido la lengua ella sola, verla ahí desnuda, ¿no? Número uno, ella, no sabes cómo se cuida, de unos años para acá, va al gimnasio, está a Marcadisma, tiene un cuerpo muy bonito. Y tiene un cuerpo trabajado, a mí no es de mi grado Lupita, pero tiene un cuerpo trabajado. Pero tiene un cuerpo, sí, muy bonito. Y yo creo que esto de que ella es tan radical probablemente en esto de los desnudos es porque son también las políticas, no únicamente que se manejan en el concurso de México, sino también en general, en Miss Universo. A nivel internacional. A nivel internacional, exactamente. Pero bueno, ella lo dijo, hay que ser congruentes, efectivamente ella nunca estuvo de acuerdo con esta situación, lo que sí es que yo no creo que para muchos sea muy agradable, la verdad. ¿Qué? Verla en una revista para caballeros. ¡Ay, qué cosa! Yo pienso que no. ¿Qué traes con ella? Pudiera ser un sondeo, a la calle se los traigo. Pero no se hagan pedazos. No se hagan pedazos, no va a posar. No. Pero queremos saber si sería agradable o no. Yo podría hacer un sondeo a la calle si quieren y la otra semana se los traigo. A ver qué dicen los caballeros. Podría ser. Ay, míralo. Pues yo sí quiero saber qué dice la gente. Especial, el chel. Bueno, bueno. Yo como el pócar pago por ver. Un candado. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.